Santidad Santidad a tu camino Santidad a tu palabra Santidad a tu camino Santidad a tu palabra Tengo que decirte en el terreno Que tú eres lo primero El que me enseñó el amor Y me atrevería a asegurar Que por ti yo sería capaz De entregar mi vida entera Y me atrevería a asegurar Que por ti yo sería capaz De entregar mi vida entera Vivo feliz porque tú estás dentro de mí Vivo feliz porque tú estás dentro de mí Acostumbrado a tu caricia Y a la hermosura de tu dulce voz Acostumbrado a tu caricia Y a la hermosura de tu dulce voz Santidad a tu camino Santidad a tu palabra Santidad a tu camino Santidad a tu palabra Que he comido de la mierda tu palabra Y me he escondido en el borde de tu aventura En la hermosura de la gracia de tu mano He bendecido al alma Con una grande bendición Y porque sé que todo pasa Y nada queda Estar contigo lo que anhelo y deseo Que te ha escrito en el borde de tu amor Que te ha escrito en tu palabra Y yo lo creo Que traerá a mi alma Y una grande salvación Santidad a tu camino Santidad a tu palabra Santidad a tu camino Santidad a tu palabra Santidad a tu palabra Santidad a tu palabra Santidad a tu camino Santidad a tu palabra Venir a mí Todo se bien Todo se cansado Porque yo les haré descansar Con tu agua Con tu agua de reposo Con tu agua de reposo Daré mi palabra Ay, 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 mi amor Santidad a tu camino, santidad a tu parada Santidad a tu camino, santidad a tu parada Santidad a tu camino, santidad a tu parada Santidad a tu camino, santidad a tu parada